Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPS, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Navidad, navidad, blanca y calurosa navidad, oh no. Bueno, miren esta pasada de arbolito. Hoy vamos a ver en este video cómo crear este árbol tan precioso con un plugin gratuito de Minecraft. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server. Estamos en el apartado 185 y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo X más. Lo que sería un plugin navideño, ya que no estamos acercando a la fecha de navidad. Se viene la navidad, qué emoción. Un año bastante largo, un año que se va el 2016 y un año que entra el 2017. Y bueno, como siempre todos los años, cuando se acercan estas festividades, lo que es Enchúlame el Server y todas las series del canal, se transforman un poco en lo que sería navidad o año nuevo o también pascuas, Halloween. Y traemos plugins y contenido básicamente de todo lo que serían estas festividades, ¿ok? Lo primero que van a hacer es descargar este plugin y su dependencia que estarán aquí en la descripción. El plugin se llama X más y es compatible con todas las versiones de Minecraft desde la 1.8 en adelante, ¿ok? Hasta todas las versiones nuevas, 1.11 y versiones que salgan nuevas, ¿ok? No sé por qué digo ok, ¿ok? Lo vamos a poner así. Vamos a ver cómo crear este árbol tan mágico y tan bello. Lo que necesitamos es lo siguiente, a ver. Una mesa de crafteo, por supuesto. Acá tengo algunas cosas, yo lo voy a sacar para que no se confundan. Un arbolito común, que lo pueden plantar en cualquier parte. Por ejemplo, lo voy a poner... Lo vamos a poner un poco más lejos. Acá lo vamos a poner. Ahora, a continuación, tenemos que craftear lo que sería el ítem. Vamos a ver. Vamos a craftear un ítem. Necesitamos diamantes. Lo que vamos a crear es el cristal de navidad y esmeraldas. Con este cristal de navidad vamos a poder sumonear lo que sería este árbol. Pero va a ser la versión pequeña, ya que este árbol se va subiendo de nivel. Ya vamos a ver a continuación cómo lo hacemos. Entonces, en la mesa de crafteo colocamos un esmeralde en el medio. Y alrededor vamos a colocar unos diamantes. Ya tenemos lo que sería el cristal navideño. Simplemente con un clic derecho sobre lo que sería el arbolito, como verán, se le va a agregar un efecto de partículas. Barra, time, set, midday. Se le agrega el efecto, como verán, aquel tiene más efecto porque está nevado. Una vez que les aparecen ya estos efectos, si nosotros clickeamos el árbol, nos va a mandar un mensaje aquí en el chat diciendo lo que necesita para subir al siguiente nivel. Como verán, requerimientos. Todo esto es completamente editable. Se puede editar desde el config.iml, desde el message.iml del propio plugin. Y como verán, necesitamos un diamante, un enderpearl y 10 redstone. Ok, vamos a buscar diamante, enderpearl y redstone, no, redstone, aquí, no. Enderpearl, como yo estoy en creativo, vamos a ver, diamante, no me va a descontar, así que no importa si no saco la cantidad, bueno, de igual forma lo vamos a hacer. Y ahora si le hacemos clic derecho, se nos va a actualizar y aquí el chat nos va a mostrar que ya no necesita más diamantes y el resto de las cosas que necesitan en rojo, ok. Y un sonidito custom, tengo un chanchito atrás. Un sonido custom que nos avisa que se ha aplicado el cambio, ok. Vamos a darle el enderpearl y 10 polvos de redstone, una, ocho, nueve, diez. Como verán, ya tiene todo cargado y ahora me dice la interfaz del chat, que simplemente tengo que hacer clic derecho sobre el árbol para que se actualice. Le damos clic derecho y ¡tarán! Ha subido de nivel. Si ustedes tienen un texture pack navideño, estas cabecitas se verán como regalos. Y lo que va a hacer este árbol es ir spawneando cabecitas así, cosa que si nosotros, yo voy a poner barra clear. Se volvió el limpio el inventario. Si le hago clic derecho a la cabecita, me ha dado de reward una espadita de diamante, ok. Este es un excelente plugin que sin lugar a dudas le va a dar un toque único a su servidor y lo va a hacer destacar de entre los demás. Vamos a poner de noche para ver cómo se ve el efecto en este. Un efecto navideño. Aquel está muy pro porque ya lo he subido de nivel dos veces. Y ahora entonces volvemos para aquí. Vamos a ponernos de día. Para subirlo de nivel nuevamente, clic derecho y aquí me dirá las cosas que necesitamos para subir su nivel, ok. Ahora sí, si le hago clic derecho, ha evolucionado nuestro arbolote. Como verán, ahora tiene otro efecto, ahora fuego y nieve, de lo que se podría decir nieve. No se olviden que requiere la dependencia y si ponemos de noche, vamos a ver qué tan lindo se ve. Está precioso. Y la última evolución sería esta. Aquí nos dice qué es lo que necesitamos. Necesitaríamos diamante 5, glowstone dust, o sea, polvo de glowstone 16, gold nuggets, o sea, las cositas esas que nos dan en el nether, las pepitas de oro, y esmeraldas 3, ok. Y se verá así de pro. Aquí está la última versión. Y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento. La programación de mi canal es la siguiente. Lunes y sábado subimos en Chulamel Server, en Chulamel Network, en Chulamel Minigame, Plugin Packs, Mapas Únicos, también la nueva serie de Rust. Espero la apoyen, que la subimos con DJ King Craftero. Los espero por mi canal secundario, el canal del viejo gamer, mi abuelito. Aquí al final van a tener un recuadro para dirigirse y suscribirse. Los espero ahí, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiós, chau, chau, adiós. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones haciendo click aquí en la campanita para enterarte antes que nadie de todo el nuevo contenido que se viene en el canal. Suscribite, 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 comentá y dale a like, suscribite. Suscribite, 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 comentá y dale a like.